Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Déjenme peino porque van a decir, no hombre, ya le vale gorro, miren nomás cómo sale de desgreñada, de ojerosa, no importa. Mientras estemos bien y con salud es lo más importante que la belleza se acaba. Se acaba porque se acaba, aunque nosotros no quiéramos la belleza, se acaba algún día, nos vamos a ser viejitos, arruinaditos. Y qué bueno llegar a esa edad, si Dios nos da la licencia, qué bueno. Aquí vamos ya en camino, el día de hoy es lunes, ni parece lunes, pero sí es lunes. El día de hoy es lunes, vamos rumbo aquí un terreno que miramos, que Wendy nos dijo y que nos gustó. Pero no hay cómo ver, no hay cómo mirar así como a ver qué tal está. De la vista nace el amor. Sí, o también a veces que uno los ve en fotos y ya pues me dice, ay no hombre, está bien de subida, está bien de bajada o está bien desparejo o no nos gusta por tal razón. Así que vamos a mirar, a ver qué tal. Como dice mi esposo, de la vista nace el amor. Si no miramos, pues nada nos va a gustar, nada más vamos a estar así como que sí, como que no. Todo con calma, como nos dijeron. No se apresuren, hay que apresurarnos ahí. Poco a poco, con calma, viendo de repente sale una buena oportunidad o cualquier cosa, uno no sabe. Así que solamente vamos a darle una vueltita. A ver qué tal se ve, exactamente dónde está ubicado y cómo está ahí los alrededores. Y les muestro el camino, por aquí vamos. Se oye pura roñidera, por ahí los gatillos van comiendo. Nomás ahí. ¿Quién sabe qué irán comiendo? Oye, cómo se ve. Cuando los gatitos les das, les das algo duro y taca. Acá trabaja el que dices, aquí. En esta, creo en esta. En el otro. En las polvaderas estas. Miren hasta los árboles están cenizos, cenizos. De todo ese que nos trae. Polvo, todo eso. Se ponen cenizos. En la compañía de cal, al fin calera. Calera. ¿Dónde va el plan? Miren qué bonito está el cielo. Bien aborregadito, bien bonito. Cielo azul, cielo montano. Hoy va a estar bien caliente porque sí ya está. Cielo de mis sentimientos. Miren. Qué belleza de cielo. Ay, mira arriba qué bonito se ve. Está bonito, está bonito. Lo bueno que también, ya también llovió para mi rancho, para México. ¿También llovió? Sí, para mi lindo pueblito ahí en México. Debería estar bien caliente también. Ya refrescó el agua, no? Estaba caliente. Ya refrescó el agua y esto. Sí, ya se dejan venir las aguas y esto es tiempo. Sí, ya es tiempo. A junio, acuérdate. ¿Cuál día de San Juan queda lluvia, sabía? Ya cuando estaba el desierto, para el día de San Juan hay que sacar las locas a paso. Y una llovedera. Miren, aquí es, pero sí se ve como de subida, medio. Arbuchos árboles. Pues claro que va a haber árboles. Está poblado de muchos. Está pared. Es un terreno. Pero está muy como de bajada, ¿no? Sí. Está como de bajada ahí. Creo que era esta esquina, ¿no? Como estaba, Juana. Era como... Y se adentraba al fondo. Sí, pero se vea como... Está medio el terreno. Un triángulo. Sí. Parece un triángulo lo que... Por eso les digo que hay que ver. Porque... Y ese, pues sí, no está parejo. Casi se puede decir que el... El 98 o 99.9% es disparejo. Ajá. Sí, pues no. Ahí van a aromar a los niños. Nos gustaría que fuera plano. Está como en barranca ahí, mira. Sí. Está muy subido allá, mira. De cuesta arriba. Sí, de cuesta arriba ahí. Como que escarbaron, arrombaron tierra ahí. Sí. Mira. Sí, se ve. Ah, es montañilla, mira. Ahí está. No está muy de subida. Aquí está abajo, miren. Pero ya se ve. Más al fondo se ve como que es de cuesta arriba, montaña. Piense a cómo se ve. Mira, ahí. Todo eso ahí. Es como subidilla. No, pues no. Está muy desparejo. Mucho mano de oro. Sí, mucho trabajo de emparejar y todo eso. Mira. Ahí se ve como que escarbaron. Ahí se pueden jugar con las trocas porque se miren alrededor de las trocas. Ajá. Ya la buscaste, güey. Sí. Vamos a... Ahí está bien caliente. Nomás bajé el vidrio. Está bien caliente. Vamos a ver otro. Sí, mi amor. Está muy arriba, mira. Vamos a buscar otro. Que nos gustó también para mirar. Sí, polomita aquí. Sí, es como... Aquí está. ¡Mamá! El árbol se cayó, el árbol se cayó. Ay, que ya le bajé porque está bien al árbol. Está muy alto, hijo. Mira nomás, hijo. Muchos árboles. Papá, el árbol se cayó. Sí, hijo, se cayó. Miren, este es el otro. Es mucho, son 14 acres. Está muy, muy grande y este ya tiene como barda de madera. Y aquí si no hay, no hay árboles, es que tenían caballos. Aquí era como... Tenía muchos caballos. Entonces, mucho, pues hasta allá hasta el fondo, 14 acres. Y ahorita les muestro allá la entrada. Tiene muy bonita la entrada. Tiene ya piedra, tiene su puerta y todo. ¿Dónde están las otras casas? ¿Qué dices, Juan? Que ahí ya está. Más al fondo. Más para allá, más privadas allá. Son del mismo. No son terrenos, pues aparte de otra gente, pero tienen sus casas grandes allá al fondo. ¿Fijo? Ay, sí, se ve bonito. No, pero dale para allá para... ¿Y se ve parejo, sí, estos pinos ahí están parejos? Sí, se ven los árboles, pues es que este sí está parejo. Pero está parejo, no está de subida, bajada o hundiduras que se miren muy desnivelado el piso. Está bien, está bonito. Miren qué bonito está aquí la entrada. Ya tiene la entrada así con su... Y tiene bocina, mira, para volar. O sea, acá adentro. Oh, bocina. ¿Qué hay casa o qué? Es que con... Hay una casa allá, pero... ¿Pero qué? Es como para si... No, quién sabe. Hay que checar eso. Entrará para otro lado también, ¿qué? Pues es como que tiene bocina, tiene privado pues para adentro. Sí. Y si ves, tiene piso de... Pues es que ahí tiene las calles, mira, allá arriba. Esta es verde al lado. Y si ves, tiene puro piso para adentro, mira. Es privado. Sí, puro. Ajá. Es... Está bien bonito este. Es. Es terreno. Es muy guay. Me metí para la ola 15 en trastes en vez de meter... Te estoy grabando. No le... No puedes... Arrimé, nomás le dejé leñito arriba y no le... No le soplaste. No le arrimé nada. Tienes que apilarle el... Aquí andamos, como dice mi esposo, siempre dice andamos, aunque no esté haciendo nada, ¿verdad? Pues aquí andamos. Prendiéndole aquí poquito al... Ya saben que el fin de semana... Bueno, ya hoy no es fin de semana, ¿verdad? Pero como... Fue este semana larga de descanso... Y como ayer no hubo algo asado, ya ven que cada semana tiene que haber algo asado... Bueno, si es hasta los elotes, ¿verdad? Pero ya después nos fuimos. Hoy va a ser el salmón, que desde cuándo tenemos el famoso salmón y nomás nada, nada, nada. Hoy va a ser el salmón y unas piernitas de pollo. Solamente eso, porque pues ya cuando uno le crece en los hijos, uno ya está solo. Ahorita no están los niños y nosotros, que se fueron al cine. Que al cine, ándeles pues. Y nomás va a ser cocinada para nosotros, pero ya sé que si queda allí, va a ser para mañana. Ya van a querer a la segura. Y yo me metí a lavar los trates, pero no le arrimé el carbón. Y yo me metí que me dejé prendiendo y sí está agarrando, pero muy lento. Es que siempre le tiene que hacer una pirámide a la... ¿Traes aquí borones que comiste? Al hombre que le pone, tiene que poner una pirámide para que se esté calentando y ya. Pero me lo dejé prendido y me fui para adentro. Y se quemó el pedazo de marán. Miren, acá estoy afuera aprovechando, asando los jitomates para el pollo. Para un pedacito de pollo y los chiles, miren. Aquí en la parrillita esta. Ay, papá, ya te gustó eso de asar pollo. A ti, ¿verdad que sí? Vas a ser igual que papá, un cocinero. Ahorita lo moví. Ahorita, no, no lo muevas. Ahorita ya lo moví. Mira, ya está desecho, ya se lo vio, mira. Qué bueno, mira. Está bien listo. Cuando Kevincito agarra las pinzas es que ya tiene hambre. Ya tiene hambre. Alguien por ahí ya tiene hambre. ¿Verdad, hijo? ¿Ya tienes hambre? ¿Ya tienes hambre? Ahora hicimos un experimento. O hice un experimento aquí con la señora. A mi lado. Y vamos a ver cómo nos queda este pollo. Ay, se me cae un pedazo de carnita. Dale a Kevin un pedacito que ya está que tenía. ¿Por qué crees que está ahí? Cuando Kevincito, o sea, comide, ayudar a cocinar algo es porque ya le anda del hambre. Él así es. Se calienta. Ay, papá. Se ocupa un espacio la paca. Hola. Ya está. Alí un pedacito de carne. Nuevo chef en la familia, miren. ¿No te vas a quemar, hijo? Cuidado. Ya sabes que te quemas, ¿verdad, papá? Ya movió un pollo. Ya moviste tu pollo, ¿verdad? Tu pieza de pollo. Ese es para ti. Vamos echando el lente. Y le hace... Como que le cuesta bien harto trabajo mover cada pollo. Y le hace... No te vayas a morder con las pinzas. Esas muerden, hijo. Ahí por la orillita. Si le metes el dedo, te muerden. Va a decir que se les va a quemar. No lo mueven, mira. Se les va a quemar. Miren, me mira y voltea. Y como que dice... ¿Por qué no lo van a voltear? Mucha gente que les va a empezar a mover el pollo. Mira. Mover el pollo. Ay. Me quedó bien rico ese pollo. ¿Te ayudo, papá? ¿Te ayudo a moverlo? ¿A todos? Pues nomás a nosotros. Nomás nosotros estamos. A ver, papá, ¿te ayudo a moverlo? ¿Te ayudo? Ay, mi papacito. Es que el pollo ya esté. Mi papá quiere que el pollo diga ya. Que diga que ya estuvo. Mira, parece flor. Se está abriendo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Ven, ven, ven. Ven. ¿Qué ven? ¿Cómo le hiciste así, la? A ver. A ver. No me deja. Pues le hace bien bonito. Le hace con la nariz. Y absorbe todo. Todo el olor. Absorbe todo el olor del pollo. Ah, caray. Se está quemando. Ya estuvo el pollito. Miren. Y ahora. Vamos con el. Vamos con el. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Salmón. Salmón. Sarandeado. Salmón sarandeado. Vamos a comernos un pedacito de pollo mientras. Salmón. Nomás se vienta el taco y. El chile. Y está el plato. le estamos dando otra pasadita de su aderezo que nos quede bien si hijo tíérrale pues porque se meten las moscas hijo se ve bien bueno y esta ensalada que hice es especial para el salmón esta se puede preparar con atún aquí revuelta pero no le puse atún porque voy a tener salmón miren que sabroso se ve que ricura se ve riquísimo este salmón hay que ser bien codo siempre se me olvida su nombre y cuando se le olvida el nombre de alguien es que es codo así que ya saben si se les olvida mi nombre es porque soy coda todavía se ve crudito no vais a decir que ya está yo digo que ya está y esa agüita que tiene todo ahí en medio mira esto así es ya tiene con 40 minutos está crudo déjalo dorar no te gusta asadito, tostadito el salmón es no si está ya está bien bueno el sabor sabroso diles buenas noches amigos ya nos vamos a despedir espérate papá di buenas noches amigos buenas noches amigos diles Mimi's time espérate diles Mimi's time es Mimi's time hora de dormir hasta luego amigos hasta luego amigos no me no digas al mismo tiempo pues papá hasta luego amigos bye bye ya que vencita ya se quiere acostar así que aquí me voy a despedir de ustedes solamente prendí la cámara para despedirme que pasen una linda y bendecida noche nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye cuídense y les cuídense y les cuídense y les llame voy a Mimi's con mamas bye